Era un tíndaro, algo totalmente indestructible. Nadie salió sano y salvo de esos bichos. Quien nos lo manda no es ningún aficionado, Picno. Y ahora dime, ¿qué te ocurrió en el sanatorio? ¿Y quién te puso en contacto con él? Amiga, es mi amiga, ya te lo he explicado. La conocimos en el foro de ilustradoras. Pago esto y nos vamos a mi casa. Aquí podría reconocerte alguien. Estás metido en un buen marrón. Un lío de estos, de conspiraciones, como en las películas. Un lío de estos, de conspiraciones. Un lío de estos, de conspiraciones, como en las películas. Un lío de estos梅ان. Un lío de estos. Adiós. ¿Deberías dejar de fumar? Sí, claro No, en serio Con todo este rollo ahora de la invocación y de la nueva era No estaría bueno que se te pudra un pulmón Vete a la mierda Ok, como quieras Pero cuando él despierte de las profundidades del océano Ya sabes, nosotros somos los elegidos para gobernar el mundo Seremos reyes Joder, yo no lo cagaría por unos putos gusanos comiéndome el... El puto pulmón No me sentaría de la misma manera Estar sentado en una sala En el hospital Y estar vomitando sangre En un cubo de plástico Tío, hazme caso Lo tienes que dejar No me jodas Mi casa no está lejos Si tiramos por ahí, nos evitamos dar la vuelta a toda la manzana Oye, esta hamburguesa está increíble Ha sido un detalle por tu parte, estaba hambriento No sé cómo puedes comer sabiendo que toda la policía te busca Bueno, supongo que es el instinto de supervivencia que se antepone a todo Si tuvieras instinto de supervivencia no te comerías esa porquería Venga, Karen No seas aguafiesta Seguro que te mueres por darle un bocado Déjate de tonterías Tengo la sensación de que nos están observando ¿Es por ahí? No veis ningún paso más Suelta el arma, precioso ¿Mati? ¿Sabes, Piki? Para celebrar nuestro encuentro he preparado una pequeña fiesta sorpresa Hay unos amigos que están deseando conocerte Fue fácil predecir tus movimientos Nosotros lo sabemos todo de ti ¿Qué música escuchas? ¿Qué comida te gusta? ¿Qué champú compras? Todos los aburridos detalles de un don nadie ¿Sabes por qué ves fantasmas? ¿Piki? Porque eres uno de ellos No le importas a nadie No tienes familia Ni siquiera un trabajo decente La única persona que confiaría en ti Es una friki Es una friki Como una ridícula camisa Fue fácil encontrar su dirección Y tomar su apariencia Como no fue acabar con Ferran No mereces vivir Pero tómatelo por el lado bueno Por fin harás un motivo a tu penosa existencia ¿Qué te pasa, Piki? ¿Acaso comiste algo en mal estado? ¿Qué te pasa, Piki? ¿Qué te pasa, Piki? X ¿Qué te pasa, Piki? ¿Qué te pasa, Piki? ¡Suscríbete! 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 No muere lo que yace eternamente y él volverá de las profundidades del océano para reclamar su venganza. Ven, acércate. Lo verás con tus propios ojos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!